Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con FitMeet, vamos a ver qué tal chicos, más tres y runas en la descripción, como siempre, vamos a ver qué tal, a ver cómo se nota, es la primera vez que juego con él, ¿eh? Baila para mí. Qué puto se queda, se queda quieto el cabrón, se pone a bailar. Ahí está, paradito. Te refieres primera vez, pero en mid, ¿no? Sí, en mid, claro, claro. Primera vez con Fit de mid. Joder. Vamos a ver qué tal. Qué pesados, tío. Qué pata. Andan por acá. La putada es que nos ha tocado un eco mid y nos va a joder bastante. Más que nada porque cuando yo use el W, me quedo quieto Italia, a lo mejor él con el W suya, me jode bastante, pero bueno. Vamos a ver qué tal. ¿Te gusta mi ward? Ah, el ojo. Anda, tenéis el ojo. No está mal. Tío. Tienes que pegar a la puerta del mío y no quiero. Tranqui. Tranqui. Yo te hago esto y hago pum y te pleo. Aquí, chaval. Mira, aquí está eco. ¿Sería he perdido ese minion? El de la derecha. Qué asco. Qué mierda. No. Bueno, el eco si se te tira encima lo puedes echar para atrás con la Q antes de que te pegue el básico. Ya, hombre, eso sí, pero hay que tener unos reflejos. Ese semit, no sé, desapareció. Estaba aquí y se ha ido. Me voy a ir acercando hacia la línea. Ir a ayudar a la reangar para el raid, imagino. Hombre, como haga un nivel 1, un gank que haga un nivel 1 a bot, no sé. Vale, bien, por el momento no va mal la cosa. Vale, bien. Al menos nos aprovechamos un poquito, chicos. Éramos nivel 2. Ahora ya es nivel 2 él también, así que... Cuidadito. ¡Rebota! ¡Joder, mira que me cago en la puta he usado los W para quedarme el minion. El gordo. Y cómo no. Luego perdiendo un gordo. Qué extraño. Yo nunca pierdo los minions gordos. Nunca. ¿A que no, chicos? No. Esco, ¿qué haces? En vez de irse, se acerca más. Ah, pues nada. Lo único es el tema del mana, hostias. Cómo me ha volado el mana, loco. Me falta la cara. Nada. Jugaré solo con la E. Cuidado con rengar, ¿eh? Va, va, va. Va para arriba. Intento ir. Vamos a por rengar, ¿o qué? ¿Cómo lo veis? Si viene por aquí. Venga. Si está en el 7 me va a saltar. Voy. Vamos a estar yendo para arriba. Sí, nada. Pero sí, tampoco quiero perder mucho minion. Que ahora más o menos en lineal le estoy jodiendo. Nada, tú quédate a la tuya. Sí, por eso mismo. Voy a ver si me puede hacer el cangrejito. Si viene, te aviso. Ah, no se lo hizo. No, maximizamos la E, ¿vale? Vale, chicos. No, mátalo, mátalo. Fuck. Vamos. Asústalo. Ya, E. No llegaba, tío. ¿Se salva? Au. No me jodas, tío. Puta escu de mierda, tío. ¡Qué mierda! Se ha salvado por el escudito. ¡Qué mierda! Eso sí, el vacío de esta skin me pone a los nervios, tío. No me gusta nada. Vamos a apearnos otro anillo. Ah, unos plantepájaros. ¿Y de primero con Fildestick que tienes planteado comprarte? Es un Echo. Estaba pensando incluso en Liandry, fíjate. Pero no, no me está jodiendo mucho, así que. Yo en todas me he hecho ahora las edades y funciona bastante bien. Hombre, sí que es verdad que en la Mastrías no me he pillado lo de Regnación de Mana, así que Catalizador me he tirado bastante bien. A lo mejor me lo he pillado, sí. Ya veré. Compraría lo de Resistencia Mágica. Y me tiene encima todo el trato. Yo te digo, la build que me hago yo con Fildestick en este caso sería... Vale, bien. Para las edades, Zonias, Cetro Bissal, Botas... Luego sería... ¿Qué más? Uy, no había ese vino. Botas de armadura y gorro. Una mala opción. Ay, con la W ten mucho cuidado. Lo de varias edades sí que no me ha sufrido que me la pille. Y cuando pruebes Fildestick con Fantasmal... Bueno, pues no me parece mala idea. Yo me lo pasé pipa con una LeBlanc, que me iba siempre a los arrastros a la derecha y preparaba el ulti. Me ha tirado su W. Ahí está. Ya se lo coma el culo. Tengo la ulti, ¿eh, tío? No, pero... Espérate, que no tengo miedo. Espera. Shit. Nada, es que tampoco te puedes lanzar bajo todo. ¡Mírame! ¡Hostias, tú, tú, tú! Ven. Vale, perfecto. Vale, tengo ulti, pero no. No me lo quería quedar yo. Quería ralentizarlo para que no escapara. Cabrón, ya, ya, ya. Sí, sí, claro que sí, claro. Ya, ya, sí, sí. Uy, au. Eso es un mierda. Nada, está bien. Bueno, nada, pirate. Podríamos matarlo. Hombre, ¿tienes la ulti? No. Pero tú tienes el ulti. Ya, pero... Si te tiras. Ya, pero... Vale, bueno, no te ríe. Le da tiempo a escaparse. Nada, vámonos. Yo me he quedado de aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. ¿Entonces vas a pillar catalizador o no te da el dinero? Pues no, no me da, creo. Pero aún así, da igual. Me pillo las estas. Es que yo estoy necesitando un poquito el blue. Nada, sí, venga, me lo pillo. Más que nada porque me estoy dando cuenta que el tema del maná... Además, este eco parece ser que es bastante agresivillo. Hombre, aunque ahora no sé si será agresivo porque después de la somanta hostia que le he dado habrá dicho, hostias, que me puede. Le he puesto pues ese ofine filipino. ¿Dónde está? No, puto. Yordels. Bueno, no sé si comamos un Yordel, pero Yordels. Coño. Ahí está, perfecto. Es ese de mi idea. No. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Pégate, pégate, pégate. Bye, que hijo de puta. No, hay un eco, hay un eco. Bien, bien, buenísima, buenísima. Estoy bajando, ¿vale? No, no, es una tontería. Voy a pushar, ¿vale? Voy a pushar. Vale, pushar a la línea. Esta torre o aquí. Puede ir a bot, ¿eh? Vale, voy a bot. Estoy y... Hostia, hasta aquí eco. No, olvídate. Si tal, ¿puedes guardar drakes si no tienes mucho cuidado ahí? Bueno, ha perdido bastante Minion ahí con la tontería. Así que bueno. Estoy robando tanto farma, pobre. Poco mal. Piento mal y todo. Es que mala persona eres, tío. Luego, no sé qué maximizarme. Luego, a ver. Duramiento, enfriamiento. O baja, o baja... Ah, vale, no, no. Está aquí, está aquí, está aquí. Soy buenísimo. Vamos a subir la Q. Vamos a maximizar la Q. Creo que la mato, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale, sí. Perfecto. Vale, Rengar... No, hombre. Rengar está por ahí. No, no, no. Si no viene... Sí, a lo mejor le he tirado la ulti. Vámonos. Míralo. Atentos, eh. Buena. Dios, qué troleo. Dios, algo de OP. Digi. Ok. Que hay ruido en tu casa, ¿no? Ahí, ese Rengar. Mi madre subió a tope la tele. Jaén, si es que, si es que... Dile que estás con R, Rago. Mío. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Juro que mete el cabrón este con la E, ¿eh? Es el maldito fit. Vamos, dragón. Vamos, dragón. Contigo, no, bicho. Qué basura. Estoy rotísimo. No, coño. Puto gordo, tío. Cómo no. Qué buena esa. Se ha ido un poquito, ¿no, chicos? Eso sí, lo básico de Fizz son una mierda. La animación del básico es malísimo. Puede ir a top. Buah, pero, olvídate. Ha sido, obviamente, farmeado. Tengo ulti. Que si tuviera flash, sí tiraba ulti a full. Pues por mucho que use el flash y tal, luego con el flash le vuelvo a pillar. A lo mejor me tendré que estar maximizando la W. Estoy yendo, ¿vale, chicos? Aguantad, aguantad, aguantad. Bueno, al menos tomo assist. Soy el chico de las assist. Toma, pajarito. Vale, perfecto. Qué rápido farmea este. Va una oleada entera, ¿eh? La hostia. Maximizándose la E. Me encanta. Va a ir a ti, va a ir a ti. ¡No! ¡Qué mierda, no! Vale, a ver. Se va a base, pero no sé por qué coño ha hecho eso. Me ha gastado la ulti a Shiba y de face. Sí que... Ah, que encima no se va a base. Pues puso... Pues vale. Ahí está. A tomar por... Claro, si es que es eso. Si no tiene... Si ha gastado la ulti, pues mira, perfecta. Estás tú que no me meta a torre. ¡Pah! ¡Ay, qué susto me has dado! ¡Coño! Que ahora ni va a beber. Muchas gracias, Nicolás, por el follow. ¿Vas a piernas las botas? Yo no flameo. Ya. Ya. Un saludo de haber. O de haber. O como se diga. Un saludo de haber. Vale, ya estoy aquí. Hi. Me encanta cuando el cuervo... Hostias. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Está huyendo al gato. ¿Qué hace el gatito? ¡Hay gatito! Se te ha ido ahí un poco, eh. ¿Cómo se le ha ido al gato, tío? ¿Quién mal rompió la frutita, tío? Pero ¿cómo se le ha ido tanto, tío? Hostia, pues no es tontería maximizarse la Q, eh. Es que por un momento he dicho... Es que si no me maximizo... Joder, qué susto me ha dado otra vez, coño. Joder, qué susto me ha dado otra vez, coño. ¡Yo te lo quiero, amigos! Contigo no, bicho. Tito. Pobre. Tito. Pues no está mal esta línea. Divertido, el cabrón. Es divertido. Vamos. ¿Vamos? ¡Hasta la buena! He hecho flash, por si acaso, porque es que el daño que tiene Rengar, tío... Es acojonante. Vale, muy buena, tío. ¡Lup! Vamos a intentar tirar. Es que me gustaría ir abajo, ¿eh? Podríamos habernos echado a Rengar, ¿eh? Que abajo con Valvera, un Tire Ulti, bien. ¡Layet! Madre mía. No tengo mucha mana. Tornado... Tú, 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 tú. Ah, yo sé que aquí habrá que no se os lanza encima. Para coger experimentos. Es ese mid, ¿eh? Es ese mid, no sé dónde está este. Me voy a base. ¡Puah! ¡Puah! Me gustaría romper, pero no sé dónde está Rengar. Vale, está en el top, ok. Se ha ido a CK, ¿eh? ¿O algo? ¿O es que se ha ido a otra línea? ¿Se ha ido a CK? No sé. No, hasta aquí te está cogeando. Ah, coño, ah, vale. Yo, bueno, ¿dónde está este? ¡Puah! Hostia, te lo pará también. Sí, kill. Te voy a base. Pues no. Yo voy a mí. ¡Puah! 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 Ahí lo único que podía hacer era eso. Bueno, a lo mejor irme a torre. Bah, da igual. ¡Claro, Rengar! Fallo mío. ¿Quieres jugar conmigo? ¡Sigue, sigue, sigue! No, no tiene ulti. Toda haces, toda haces. No se... ¡Ay, Dios! ¡Pi! ¡Va! ¡Uh! ¡HELP! ¡HELP! ¡NOOOOO, tío! ¡Haberte movido! ¿Por qué no te has movido, tío? Me estaba escribiendo y no tenía mala palabra. Porque si no, recorría menos instante y me podría haber alcanzado del salto. Ya, ya, ya. ¡Pam, pam, 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 pam. Relay, Relay de canteo. Vamos a realetizar con... Con la W va a ser maravilloso. Con el ulti mola. Sí, con el ulti mola mazo, pero mola más con la W. ¿Va a seguir chupando vida? Un besito, panda. Un saludo, Shufle. Andrés. Un abrazo, Dark. Un saludo, Agu. Es ese mid, eh. Eh, chicos, Drake. Vamos a Drake. Voy a pusar mid y vamos ahora. ¿Puedo hacer el azul? Voy a bot, voy a bot, voy a bot. Vamos, chicos. Estoy yendo, eh, estoy yendo. No, no lo hacéis sin mí. Cabrones. Madre mía, el bicho. ¡Ah, Mumu! Estás casi nada. Podría haberos meteado, pero es que quiero al dragón de fuego. Cuatro bot, hombre. Es que, a ver, si rompéis torre y puseáis pollo, que sí. Vamos a chupar vida aquí. Un saludo, Camilo. Un saludo, Shad. Tengo ulti. Eh, vamos, vamos. Y se la queda a Mummin. ¿Qué hago, no, hostia? Qué mierda. Shared y Diantri. Son sus mierdas. Hola. ¿Te imaginas que había flasheado hacia el otro lado? Nos lo habríamos comido entero. Bueno, pues sí. Joder, es que cómo mola el cuervo, tío. Yo me farmeo, loco. Tan, 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 tan. ¿Se está haciendo esto? Vale, ya no. ¿Vamos a ver si está al red? No. No. Voy a pusear esto. Cuidado, Atrox. Te pueden ir todos ahora. Sí, van todos. Corre. Pues aprovechar, hay que pusear, chicos. Si van todos pa' allá, aprovechamos. Yo... Yo debería de ir todos. No, no, vamos a romper. Yo quiero luchar. Vale. Pues nada. ¡Bum! Pues vamos a luchar. Ah, ralentizan mucho. No, no me stuneas. Estoy justo fuera. Ah, perfecto. ¡Madre mía, bicho! Está rotísimo el puto Galio, tío. Uy, mira. Estaba por aquí en Asus. ¿What? ¿Qué? ¿Quieres romperlo? ¡No! ¿Qué coño ha pasado ahí? En pleno aire, plas, toda la hostia. Chicos, cuidado ahí. Espera, va a ser. Vamos a poner nuestro rival. Va a ser ilu. Voy a bot, ¿vale? Voy a pusear bot. Quedaos en mi... Un saludo a mí. Un saludo a Issei. Cabezazo. Te reviente la puta, cara. Un saludo, Jonah. Yo puse a bot, ¿vale, chicos? Cuidado ahí. Que no estoy yo. Ay, le di al chiquitín. Quería darle al gordo, coño. Ahí está. Tiramos. Dios, tengo la W. La técnica de correr en zigzag. Cuatro se jode. Qué guay. Lo único en laia. Diez segundos. Cabrón. Que si, ¿no? Buenas, chicos. Pero que estoy muy roto. Pusok. Me ha de este, espérate. A lo mejor me suben, vale. Aprovechad, aprovechad. Debo intentar tirar esto. Hostias. ¿Qué pasa ahí? Renga. Sé que estás aquí. Vale, buena. Ahí, Atrox. Perfecto. Pero el nuevo Atrox, ¿cómo va? Es que yo lo entendí muy bien. Podría meter a full, pero no va a ser. Yo tengo ulti. Pero aún no llego. Ah, y ¿sabéis lo del reward de las pasivas de Nunu, Amumu y Lissandra? Hostia, lo que meto, chaval. Niño. ¿Por qué vas a saltarme? Y aún no llevas gorro. ¿Por qué coño me ha entrado? Porque venía Braum. A lo mejor ya ha dicho... ¿Con Braum no lo hacemos o...? Hostias. Yo voy. ¡Vamos! ¡No! Justo. Qué maldito eco. Ahí lo ha hecho bien. Ha tirado justo la ulti. Qué pena, qué pena. Que hecho, voy a aprovechar. Aquí. A mi amigo Galio. Ah, qué pena, tío. Qué pena. Fuck. Bueno, llega a salir bien eso, tú. Habría sido la risa. Tiene que haber metido... Hombre, se faltaría a Zonias. Y eso que le he metido la E y aún así ha hecho la ulti. No sé. O la ha hecho muy rápido o... O el silencio lo ha pasado por el forro de los... ¿Qué día lo que te faltaba era Zonias para poder quedarte ahí? Ya, lo sé, lo sé, lo sé. Me tendría que haber hecho Zonias ya. Yo me lo pillo, Nito, después de la vara. Sí. Ya, pero es que ya me he pillado el disfraz. Bueno, sí, así lo voy a estar quedando ya. Voy a pillarme el brazo alito, al menos. Ya tengo el disfraz. En vez de Liandry voy a tirar por el Zonias mejor, sí. Así hago lo de ulti y Zonias. Un saludo, Cherad. No, te han matado igual, qué asco. Dios, están todos de la mierda, eh. No, corre. Estoy yendo, estoy yendo, chicos. Hay un puto combi. No tengo ulti, pero estoy yendo. Tú mueres, yo no quiero... ¡Olé! Ya no quiero. Yo no tengo manada, estaba más. Vale, no tiene manada. Bueno, puedo tirar una W. ¡Tírate! No tienes ulti, ¿no, verdad? No, te lo he dicho. Yo te aviso. Vale, corre, corre, corre. Como si no tú... Vale, estás muerto. No tengo nada. Sí, ahí la verdad es que no sé por qué coño me he metido. Venga, vamos a jugar bien. Un saludo a Estelar. Un saludo a Javi. Un besito, fruta. Un saludo a Javi. Una abrazo a Javis. Un saludo a Estelar. Recogmob corre, corre por tu alma A la mierda como Chao Es un placer Vamos a drague a Mumu Bueno, a lo mejor van a varón Aprovechando porque Están tan perdidos ya que Tienen que Que hacer algo Que dé un vuelco a esto Uy I can fly Un saludo, es que no salió a Fly Un saludo a Juan, Enzo Vamos a payaso Vale, vamos a payaso Cuidado que no se escuche Se fue Puna Un saludo a Jero Uy, que mierda Que pena My farm, tío My farm Pim Para el N Tengo ulti, eh Tengo la ulti, eh Vamos Vamos, vamos, vamos Coño, la madre Buah, estás tú que le pillo Ulti y yo Hasta mañana Nada, pues rompemos el inimigo de mid Hostias Nooo Te lo haces, ¿no? Te lo haces Te lo haces Perfecto Buena Hostias Puta eco Nah, un poco Vamos a robar un poquito de vida Y con rostro espiritual Como estés Mucho rato con la W Te cueras ya toda la vida Ya, eso sí Con rostro espiritual Es la hostia Pues nada, nada Full daño, hostia Que si no No es divertido Madre mía Buenísima Es mi Mierda Si le ralentiza A lo mejor llegamos Aquí, aquí, aquí Entro Hay un puto coming Blom, blom, blom Blanky, ya no muero Estoy muy roto No, vámonos 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 Yo esto no lo veo Mira, alinibit Alinibit Darle de hostias Cabrón Maldito calvo Uy, coño Tornadito Despacito Nah, yo ya muero Hostias No, venga, ringar No, ven Venga, ringar No, ven Vienes huevos Saltame Vale, bien, bien, bien Buena Uuu Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Espérate Estoy baiteando, vale Vale, baitea Ay, cabrón Uy, qué pena Tío, tengo 3000, tío Me piro A base ya mismo No, no, Asus Vale, gracias Vale, ahora sí Ahora tengo el Zonia, chicos Chalasemos Y leandri Ahora la ulti Sí que tiene Sé divertida El quemazón Vamos Un saludo Game Sí, sí, sí Sí, sí La reportamos Pero así es porque Antes Atrox fue Flamber Que le dijo, ¿no? Creo No, pero no me robes las cosas No, pero no me robes las cosas No, pero no me robes las cosas Que botas, Alian Pero no me robes las cosas Ahí, yo, saco Mira, me voy a farmear auto Porque, ¿por qué puedo? Oh, Nasus Hi, Nasus Y yo también puedo Chicos, ¿qué coño hacemos para una hostia? Joder Mira Un premio Coño, un eco Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Se lo hacemos, ¿eh? Madre mía, el daño que tengo yendo Pulta, ¿eh? Mío Tengo un 10 Venir hacia mí Eh, habría que tener cuidado arriba en el top, ¿eh? Yo diría tirar el inhibidor y Nasus La parrucha Joder, lo que meto, ¿no? ¿Cómo no? Cuidado Nada, sigue esto con las S Poco a poco vamos, vamos debilitando Nada, nada, espérate Dejadme que a mí con las S Nos tiramos unas risas Boom Tocotón Nos van a tirar a la torre de top ¿Qué dais? Y yo A Cho Que ahora salen super minions Yo creo que nos rompen top, tío Por eso, lo que estaba diciendo No, no, no No rompáis la torre Vámonos a defender Los cinco Ven pa' acá, Yasuo Adiós, Yasuo Vámonos Hay un puto coming Vale, ya no Toma, cuervito Mira, mira ¿Dónde va el otro? A por él Dale, dale, dale A por él A por él Pues nada, chicos Eso ha sido Phil Stakesmith La verdad que es divertido, divertido, divertido Así que nada, ya sabéis Si os gusta like Si no os gusta dislike Dejadme en la quege comentario Si que os ha parecido Y hasta el siguiente